No hay quien se crea las batallas que nos cuenta la izquierda en los últimos tiempos. Ante su evidente falta de apoyos en las elecciones de la Comunidad de Madrid y su más que claro batacazo electoral. En caso de haya limpieza en esas elecciones, ya no saben qué inventarse para que les voten. Por ese motivo han tomado la decisión de hacerse las víctimas y los perseguidos. Especialmente el cada vez más insoportable Pablo Iglesias. Como sabrán todos ustedes, tanto Iglesias, como el ministro del Interior, como la directora general de la Guardia Civil habrían recibido unas cartas amenazantes con unos cartuchos de bala en su interior. Como la historia no se la creen ni ellos, Iglesias ha montado el espectáculo esta mañana en la cadena seriéndose de un debate porque Monasterio no se creía este cuento que suena más falso que la tesis doctoral de Sánchez. Iglesias, en su incapacidad mental habitual, pensaba que, con esa estrategia, había pegado un buen palo a Vox haciéndose nuevamente la víctima, el lobo con piel de cordero. Pero la realidad ha sido otra puesto que Vox les acaba de pegar el hack y mata a todos ellos esta misma tarde puesto que han anunciado que se van a presentar como acusación popular para que se investiguen esas cartas amenazantes y su procedencias. Esto es una colleja en toda regla, y ahora tendrá que ser cierto el asunto de las amenazas porque, de lo contrario, van a quedar como cagancho. Ahora el tema no se va a parar ahí, ahora el tema se va a investigar de verdad. Esto es un zaskai de los gordos.